Yo creo que la revolución se ha traicionado a sí mismo, y que con el caso de la revolución cubana lo ha traicionado a usted y a los demás cubanos. ¿Qué piensa usted en definitiva hoy que está? ¿Dónde está? Yo creo que la revolución se ha traicionado a sí mismo, y que con el caso de la ciudad de los pies y el Napoleón no va a ser la revolución. La revolución de la revolución es un gran poder, y que está pasando por eso, lo ha llevado a adoptar el comunismo cuando se hubiera sido como líder en un formulario en 1929, quizás se hubiera aliado al fascismo o al nazismo para mantenerse en el poder. Usted fue de comunistas y de los jugadores del Partido Comunista de Figaro, que es un trueno, Si no, no soy comunista, por lo menos, y es cierto dentro de la revolución castista, pues es cierto que a los favoritos. Yo nunca fui comunista, como yo conocía el partido por dentro, como mi padre me llevaba más reuniones con mi espina, con mi grande. A mí nunca me gustó la imagen que proyectaba el partido comunista cubano, era mi partido comunista, y así yo nunca fui comunista, a pesar de que mi padre se amara, pero yo he dicho comunista en el periodo joven, y no me hable de la reunión comunista. Pero la revolución, en un principio a la que yo duto mi apoyo, no era de la revolución comunista. Era una revolución que se presentaba, más o menos, el líder de la ley, la legislativa de la Isadora, que hubiera ponido el impacto de la postulación que va a estar yo a Bolívar. Pero esto no ha sido de medida que el pueblo cubano estaba en un 95% de acuerdo. Los objetivos después fueron el partido verdadero de esta francia que el pueblo cubano. Gracias. Gracias. Gracias.